Cuando tú haces una reacción como esta, ¿qué haces de hacer señal? La de hidrógeno más oxígeno para H2O. Que va a explicar la deformación. Igual, esta no la vale. La deformación como la del agua. La del agua. Pues esa es la que pone aquí en el libro. Te pongo aquí un medio. Vamos a ver. Un enlace químico tiene que tener energía. Cuando las a los átomos tiene que tener energía. Entonces cuando tú rompes un enlace, eso te da energía. Entonces los enlaces rotos son positivos. Y tú la energía que te dan los enlaces la usa para formar otros enlaces. Y eso es negativo. Por la diferencia que te queda en la distancia de la región. Digo... ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué enlace hay? Yo escribo todos los enlaces. ¿Aquí qué enlace hay? Es dos. ¿Vale? Y aquí qué enlace hay? El agua, así. Entonces hay dos enlaces básicos. ¿Vale? Medio de esto, uno de esto. ¿Vale? Medio, dos enlaces. ¿Vale? 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 Para pasar mal. ¿Vale? Entonces, la entarpía de la reacción es la entarpía de lo roto, menos la entarpía de lo formado, siempre multiplicado por el coeficiente. ¿Vale? Entonces, esto sería, roto, una se hace, pues miro en la tabla, se hace 4, 3, 6, más un medio de o, 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 1, 5, 7, no, 4, 9, 6, ah, es doble, es verdad, menos 2, o, así, o, así, 4, 6, esto no tiene proporción, no, José Luis, Del enlace ciflar doble no, no hay, no, y ya está, tirado, y ya será calculador, reta, y toma, pero cuando salgan las notas, cuando vaya a comer, hombre, que, la suya, ve, esto fue, kilojulis, Ya está, es una reina, ya está. Ya está.